Durante las últimas semanas, esta persona ha sido foco de controversia y una gran polémica. Para los que no lo conozcáis, su nombre es Amadeo, o también conocido en internet como Yados. Mis estándares son los sueños de las personas. Si vosotros los juntáis conmigo y mis colegas cada día, en un año estáis en ambos todos. Pero, ¿quién es Yados? Yados es un creador de contenido enfocado en el sector del fitness y un gran apasionado del mundo de los negocios. Y en especial destaca por haber pasado de lavaplatos a millonario en tan solo 3 años. El caso es que durante estas últimas semanas ha sido el foco de atención en todos los medios televisivos, al menos a nivel español. En parte por su transparencia y por su forma de pensar. Como la gran mayoría de creadores de contenido, muchos de ellos disponen de formaciones. En los cuales esa persona como referente del sector te enseña sus métodos y estrategias con los cuales ha llegado donde hoy está. En este caso, una vida de lujos y excentricidades. El caso es que aprovechando que tiene varios cursos en línea, me ha parecido interesante comprar uno de ellos y ver si realmente funciona. Así que sin más dilación, vamos a ello. Antes de empezar con el vídeo quería hablaros de Quant Theory. Es el broker que yo utilizo para invertir en acciones y ETFs. Ya que no cobra comisiones de ningún tipo, ni por comprar, ni por vender, ni por mantener activos a largo plazo. Además, algo que me ha llamado realmente la atención es que ofrecen precios spot. Es decir, precios de mercado a tiempo real. Ya que lo que suelen hacer muchas plataformas de inversión es ofrecer unos precios por encima del valor de mercado. Y de esta forma ellos poder beneficiarse con este margen. Así que si te interesa tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, tendrás un enlace para registrarte. Desde el cual, solo por registrarte con el código Javier, recibirás una acción o criptomoneda de hasta 250 dólares. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Ahora mismo nos encontramos en la página de Tu Primer Millón. El sistema en el cual te enseña cómo ha pasado de lavaplatos a millonario en 3 años. Como podéis ver, la página principal ofrece una masterclass gratuita. Que básicamente sería una introducción a ese curso. Como veis, en esta landing nos explica cómo era su situación en 2015 con 50 dólares en su cuenta de banco y durmiendo en una litera de hostal. Aquí podemos ver dónde vivía hace 8 años. Esto realmente es una estrategia para que veamos el cambio significativo que ha dado su vida. Ya que ahora, como veréis, pasaremos al otro extremo. Esta sería su vida a día de hoy. Con una rutina muy estricta, levantándose a las 5 de la mañana, trabajando 24-7 y generando más de 400 mil dólares al mes. Así que básicamente para recibir el acceso a esta masterclass, lo que tendríamos que hacer sería poner nuestro nombre y correo electrónico. Y hacer clic en el botón accede masterclass gratuita. Así que ahora que ya tengo el famoso curso, le daríamos a login alumnos. Y ahora sí estaríamos dentro de la escuela Tu Primer Billón. Antes de seguir con el vídeo, quiero recalcar una cosa. Yo realmente, antes de la gran controversia, ya conocía ya dos. Os digo esto ya que en febrero de 2022 compré su curso Cómo escapar del sistema y mindset millonario. El cual por entonces me costó 200 euros. El curso en cuestión sería este de aquí. Curso escapa del sistema mindset millonario con ya dos. Así que en lugar de comprar cualquiera de estos cursos que ofrece, los cuales pueden ir desde 100 euros hasta 7500 euros. Voy a aprovechar para compartiros mi opinión acerca del curso que yo compré. Como os he comentado, ese curso lo compré hace aproximadamente cosas de año y medio. Y como es normal, prácticamente se me ha olvidado. Así que voy a repasar el contenido con vosotros y finalmente os daré mi opinión más sincera. Y aquí tendríamos el curso Cómo escapar del sistema. Como podéis ver, los alumnos de la escuela Tu Primer Millón tenemos un WhatsApp privado con ya dos. Que entiendo que no será él, sino que será alguien de su equipo para resolver cualquier duda que puedas tener. A simple vista podemos ver que el curso se divide en 16 lecciones. En cada una de las cuales toca un pilar fundamental. Como podéis ver, yo he completado 14 de las 16 lecciones que ofrece. Esto se debe a que estas dos últimas lecciones que aparecen, escapa del sistema con ya dos y parte dos, las habrá añadido recientemente. Así que en ese sentido es otro punto a tener en cuenta. ¿A qué me refiero? Muchos de estos supuestos gurús, los cuales te enseñan a ganar dinero a través de un curso o una formación, normalmente lo que hacen es subir todo el contenido de una vez, el cual literalmente graban en una semana, y te venden el curso por 200, 400 o incluso 1000 euros. Y ahí se acaba todo, lo que has pagado es lo que hay. Pero en este caso ha añadido dos nuevas lecciones, las cuales no tendría el por qué haberlas añadido. Ahora que me estoy oyendo, solo hago que decir ventajas. Quiero recalcar que ya dos no me ha pagado. Voy a decir literalmente todo lo que opino de este curso, tanto si es bueno como si es malo. Así que voy a repasar todo el contenido y nos vemos en un rato. Tras haber estado sin exagerar varias horas viendo todo el contenido del curso, mi conclusión es la siguiente. La verdad es que ya dos sabe muy bien lo que está haciendo, sabe cuál es su público y cómo llamar la atención, ya sea mediante su estilo de vida como criticando cualquier tema o colectivo que pueda generar controversia. Es cierto que la forma de expresarse de ya dos puede ser un tanto radical, en el sentido que si tiene algo que decir, se lo va a decir sin pelos en la lengua. Para que os hagáis una idea, la fórmula de ya dos para escapar del sistema, la cual explica en estos dos capítulos sería encontrar un problema, darle una solución y cobrar por ello. Y siendo sincero, razón no le falta. El caso es que para llegar a este punto debes tomar acción. Y es aquí donde la forma de expresarse que tiene ya dos es un tanto extrema, llegando incluso a afectar a cierto colectivo. Así que a fin de cuentas, lo que ha generado tanta polémica y controversia no es lo que dice, sino cómo lo dice. Y si os digo la verdad, como estrategia de marketing, sin duda sabe cómo llevarla al siguiente nivel. Ya que pensad que de forma indirecta todo el que lo está criticando lo está ayudando a ganar dinero, ya sea mediante la repercusión y visibilidad que se le está dando, como por el tráfico que debe estar recibiendo por este tipo de formaciones. Si mal no recuerdo, hace poco vi un podcast en el cual decía que tenía más de mil alumnos. Y teniendo en cuenta que su producto estrella es una membresía que se renueva de forma mensual, tiene un coste de 100 euros, tan solo con este producto ya está facturando más de 100 mil euros al mes. Y todo esto antes de lo que ha pasado. Así que me imagino que ahora debe estar facturando bastante más. También hemos de tener en cuenta que tiene varios negocios, como sería su marca de suplementación y su tienda de ropa. Así que bajo mi experiencia en el mundo online y los datos que lo contrastan, puedo decir que cabe la posibilidad que esté facturando más de 400 mil dólares al mes, tal y como él ha recalcado en múltiples ocasiones. Hoy en día vemos totalmente normal el hecho de criticar este tipo de formaciones, sobre todo las referentes a ganar dinero, ya que al mismo tiempo esa persona está ganando dinero a través de ese método. Pero como bien digo, es un negocio más. Como creadores de contenido tenemos la oportunidad de recibir dinero de distintas fuentes de ingreso. Si una de ellas es aportando valor a tu comunidad, lo encuentro totalmente razonable. Siempre y cuando el conocimiento que estés aportando sea verdad. Si funciona o no funciona, eso ya dependerá de cada persona. Así que bajo mi humilde punto de vista y tras haber realizado múltiples cursos y formaciones online, es cierto que pueden ser de utilidad en algunos casos. Pero tened en cuenta que este mismo contenido que ofrece el curso, lo podéis encontrar de forma totalmente gratuita en internet. La única diferencia es que en este caso lo tenéis todo agrupado en una plataforma, de modo que os estáis ahorrando el tiempo de buscarlo por vuestra cuenta. Y como ya sabéis, el tiempo se traduce en dinero. Así que mi recomendación, si estáis empezando, es absorber todo ese conocimiento de forma gratuita. Ya sea a través de vídeos como los que podéis encontrar en mi canal, leyendo libros sobre la temática a la cual estéis interesados, o incluso leyendo páginas web de forma gratuita. Ya que al final tener en cuenta que el resultado va a ser el mismo. Si te ha parecido interesante este vídeo, házmelo saber con un buen like. Y si todavía no estás suscrito, recuerda suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos. Sin más dilación, nos vemos en la próxima.